Después de varios días de estar en cese de actividades, volvió la normalidad académica a la sede educativa del preescolar Santander, quienes habían adelantado una serie de protestas por las fallas que presentaba la parte eléctrica de la institución, generando inconformidad y no brindando un buen servicio a los estudiantes. O sea, quedamos funcionando como estábamos antes del mes de julio, solamente con luz y con los ventiladores. Los 14 aires que están instalados todavía no están en funcionamiento. Y como usted lo acaba de decir, se hace esta labor solamente para permitir que funcionen los ventiladores y así restablecer las labores académicas. Tras varias gestiones adelantadas por docentes, las directivas y a través de la Secretaría de Educación con la electrificadora de Santander, se realizó una visita técnica a la institución donde se logró resolver esta problemática. Bueno, desde el día viernes se estuvo haciendo acá el diagnóstico para mirar cómo estaba la sede desde el punto de vista del cableado y el fluido eléctrico. Y se determinó que el día sábado, el día domingo, funcionarios de infraestructura vinieron a hacer cambio en el cableado y hubo un cambio también en el transformador. O sea, en estos momentos la sede ya está conectada a otro transformador, también residencial. No es el transformador nuevo que requiere la sede, sino otro que está cercano. Y hoy se restableció el servicio para la labor educativa, pero solamente está funcionando lo que corresponde a ventiladores y a la iluminación. Estamos ya en la comisión pendiente para tener una cita con el señor alcalde y poder definir allí los tiempos en que la administración municipal va a conseguir el transformador que esta sede requiere para que el trabajo se haga en condiciones normales. Hoy vuelven los niños a clases y con las garantías dadas para poder dictar las clases sin contratiempos.